Tengo una punto en cuarenta y es para volver No me la vas a usar, tengo una punto en cuarenta Y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta Wey andes, que en esa mini te está abusando Wey andes, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal, si te quieres perder Por ahí comentan, que mal me quieren Ver el envidioso donde están, que no se dejan Ver, no me la hagas usar No me la quiero hacer, no me la hagas usar No me la quiero hacer, tengo una punto en cuarenta No me la hagas usar, tengo una punto en cuarenta No me la quiero hacer, no me la quiero hacer Yo de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente y ya no mienten No me ojen, si estoy con ella, tengo la más bella, yeah, yeah Yo si puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella Tu barrerito Quiero darte en fol en la silla, por las rodillas Y olvídate, voy a vertigarte con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien pilla, chispete, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue por los teces Ella se lo merece Tan sabrosa, crujiente, como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Junto con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar pastura Raúl Alejandro Baby Rata Gringo World Blood Music M Music Nosotros somos influyentes de la música Yo no tengo Saturno Kenobi He's a nice guy Dímelo con ya